Y fue aprobada la iniciativa que presentaron los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en donde se realizarán acciones para la protección, preservación y conservación del Zócalo de la zona de monumentos del municipio de Puebla. En esta zona se disminuirá el comercio ambulante y será la gerencia del Centro Histórico quien lo regule. Tienes que hacer una solicitud, tienes que decir cuáles son los objetivos, tienes que presentar los documentos, tienes que ir al Centro Histórico para que ellos analicen cuál es el objeto del evento, etc. No se trata de prohibir, se trata de poner orden, de poner verdaderamente que la convivencia que tengamos todos sea sana, sea una convivencia en donde todos podamos beneficiarnos de eso.